Sean bienvenidos a las batallas entre leyendas por fin Cartoon Donkey, Cartoon Cat contra Cartoon Rabbit y Cartoon Moons Fight! Son los Cartoon Animaciones que en su momento tuvieron un mejor lugar Pero el tiempo los ha cambiado, son malvados dos aliados En un debate porque pueden demostrar la verdad Jamás volverán a su realidad, eran veros, no existía la maldad Pero el tiempo los ha cambiado, son malvados dos aliados En un debate porque pueden demostrar la verdad Tanto tiempo sin darle al beat, no había rival que contra mí se mida ¿Acaso vieron mi fotografía? La vida se devuelve una descomunal mentira No seas suicidas antes, intentaron darnos cara ¿Pero qué pasa, Moons? Eres mi esclavo, ¿lo olvidabas? Y estoy con el otro que es un conejo que por su nombre se cree Mi net, pero me es muy me, mejor ni le tiré Oye, perro, tú de este encárgate Yo cumplo cada promesa, mi flow viene con sorpresas Soy Mai Tai, son con Moons, ¿por qué lo dejaré si no dejas? Me suena el perro cuando llego, gritan go, 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 go Miles me vieron, no creyeron, quedaron asustados Soy un raperro, cuando entreno, es puro yo, yo, yo El Zip lo vieron, y esos cueros, no lo han coco contado Bueno, mi amigo que a ti de contra este rabbit Yo voy a corralar entre mis ocho millas mientras fumo money Porque el cuento tendrá otra terminación La línea de emporar la domino yo Ya que verán a este papa como todo un crack Yo en este mar soy papado Son los cartoon, animaciones Que en su momento tuvieron un mejor lugar Pero el tiempo los ha cambiado Son malvados, dos aliados En un debate, ¿por qué pueden demostrar la verdad? Jamás volverán a su realidad Eran buenos, no existía la maldad Pero el tiempo los ha cambiado Son malvados, dos aliados En un debate, ¿por qué pueden demostrar la verdad? Mi historia es tecita Ya puedo cambiar a mi forma normal, a mi forma satánica Rápido, le tenía miedo al mundo Y al pasar la página rápidamente algo cambió ¿Qué te crees, cartoon cat? ¿Quieres que diga la verdad? Que me atacaste estando vulnerable Débil, sin un plan Solo por atacarme Tú ya tenías una historia Conmigo todos los humanos se basaron Experimentaron y me trataron como una escoria Bartolomeo, no olvido mis traídos Soy con las zanahorias y me quiebro Porque el equipo que tenemos ha nacido de la envidia Somos como Pinky Cerebro Eso es verdad, solo mato por matar Aún así no sé por qué lo hago Soy un loco y ya Como en mi name dijiste recién Y por tu voz te creces un dog Pero ¿para qué quieres ser un dog Cuando puedes rapear como un Rami Rapco? Yo tenía depresión De mí ellos se olvidaron Llegué a mi revelación Me verán los humanos Estos cejas de bien que me tienen fobia Sus huevos al cazar los dos volveré zanahorias Son los cartoon animaciones Que en su momento tuvieron un mejor lugar Pero el tiempo los ha cambiado Son malvados dos aliados En un debate y por quien puede demostrar la verdad Jamás volverán a su realidad Eran buenos, no existía la maldad Pero el tiempo los ha cambiado Son malvados dos aliados En un debate y por quien puede demostrar la verdad Noticias Caracol So late Son malvados dos aliados